...y que hacen los presidentes para ayudar al hombre, no vas a acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno, por eso no estoy de acuerdo, yo digo en mi canción, en el sol y en el animal, y en el campo, en el patrón, en el patrón. Esa canción la dedico especialmente a toda aquella gente que viene, de sus raíces vienen de gente campesina, aviéntese un grito, gente humilde, aviéntese un grito, y esos que traen sangre, sangre ranchera, sangre mexicana, aviéntese un grito. ¿Cómo lo dice? Sol que es tan parejo para repartir tu luz, porque no te ves los ricos, y ese lo hicieron que tú. Sol que es tan parejo para repartir tu luz, para desearle rico, hacer lo mismo que tú. ¡Vamos! 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 ¡Señores, señores! ¡Este va a ser su éxito! No hemos sido amigo Héctor Hernández. ¡Hora sí! ¡Hasta el polvito ya nos llegó! Y con la diche gripa que traemos abajo desde por cien, ¡Nadamos diez jodidos! ¡Ahí está ese tema! ¡Vamos a dedicarles, bueno, más temas que nos están pidiendo, Orión Ríkes! Bueno, andamos jodidos de qué eres, Miguel? ¿De la bolsa o de... Yo, no, yo ando jodido de la gripa. ¡Ah, de la gripa! Yo creo que te pegó la influencia, ¿no? Sí me dio. No, esa cosa ya se fue, no es cierto, eran puras mentiras. Pues quién sabe, para mí ya no andaba dando la cura. De tanto que estaban diciendo, ya me había dado. A ti sí te influyó. Es parte de Isidro para sus hijos que radican en el Norte Carolina. Nos piden un corrido para la gente de Norte Carolina, con todo cariño. Para toda la gente que radica en la Unión Americana, que le gusta la música de la Tierra Caliente. También saludazos por allá, con las camaritas. Todas las cámaras filmando. Todo detalle de Estrellas de Tus Andes. ¡Ay, Splash! Me siento que me contesta la montaña. Como el gangoso. ¡Ándale pues! Luis Miguel, tenemos canción Barracheras. Ok, nos están pidiendo ilusión pasajera, algo que se grabó anteriormente también. Esa canción es hermosa para ustedes. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice así. Dice. Este es el인가. Y más si me doesta saber, que todo fue una mentira. O Omega Cicera. Dice así. Les sent en tus manos. Ya vengo que apuntar, eres la que te libró Ser el destino traidor, el que me trajo hasta aquí Ojo tu maldito ego, en el que siempre creí Yo ya no sé si tu amor, es un castigo y dolor Con la ilusión pasajera, me vuelves primero a mi pobre corazón Nunca me hiciste dejar por dentro de mis sentimientos Y ahora tengo que apuntar, eres la pena que traigo dentro Ser el destino traidor, el que me trajo hasta aquí Ojo tu maldito amor, eres el que siempre creí Yo ya no sé si tu amor, es un castigo Yo ya no sé si tu amor, es un castigo y dolor Con la ilusión pasajera, me vuelves primero a mi pobre corazón Que bonitas voces de la Tierra Caliente señores Amigo Gilberto Rangel y amigo Luis Miguel Pineda señores Bueno, que bonito cantan estos muchachos para todos ustedes Por acá nos están pidiendo un día nublado para Elvira y Oliva Y con mucho cariño le vamos a dedicar ¿Qué vas a compadre? Dos gotas de agua Ahorita vamos a llevar dos gotas de agua señores Así que preparen, pónganla por ahí en la lista muchachos Claro, que sí, vamos a complacer de seguida Salud para todas las razas de San Andrés O Cotepec, la canción El Último Trago O Dos Botellas de Pescal Ahorita vamos a tratar de complacer con esos temas Bueno, vámonos mientras seguí bailando ¡Ya se cansaron! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!